Desde el pasado 25 de septiembre inició en Baracoa la vacunación para pacientes alérgicos al tiomersal. Alrededor de 815 baracoenses deben ser inoculados con los inmunógenos previstos. Contamos en estos momentos con tres vacunas para estos pacientes alérgicos. Una es Agdala sintiomersal para trabajadores de la salud, Sinovac para pacientes alérgicos pero que pertenecen a la población mayor de 19 años y la soberana 02 conjugada para los niños alérgicos al tiomersal. En estos momentos se está llevando el proceso de vacunación en nuestro municipio centralizado en los policlínicos por cada área de salud. En el Policlínico Modesto Grimón Cardosa del Jamal, que es donde deben acudir estos pacientes a vacunarse, en el hermano Martínez Tamayo acá y en el Fermín Valdés Domínguez. Si un paciente de otro municipio se encuentra en nuestro territorio y es alérgico y necesita administrarse esta vacuna, nosotros contamos con la vacuna, también se le puede administrar. La población pediátrica entre 2 y 18 años de edad se vacunan con soberana libre de este compuesto en un esquema de vacunación de 0, 28 y 56 días. Mayores de 19 años reciben Sinovac de producción china en un esquema de 0, 21 y 28 días y el personal de salud con agdala sintiomersal, siguiendo el mismo esquema 0, 14 y 28 días. En el caso de los convalescientes alérgicos, se le administra una dosis de Soberana Plus. Yo me siento bien, gracias a Dios. Contento por haberme vacunado en este día y espero que no me dé la COVID. Estoy muy contenta. Creo que sí me va a proteger. Va a ayudar a mi abuela a sentirse un poco más segura y eso va a hacer que, esa vacuna va a ayudar a que su cuerpo esté un poquito más inmune y para que la COVID no le ataque con mucha fuerza. Me siento bien, ya me he más protegido contra la COVID-19, que si me da, me dio un poco más luego, no llegar a la gravedad. Me siento muy bien, gracias a Dios me pusieron la vacuna y voy a ver si con esto puedo seguir adelante, mejorar. La vacunación a la población alérgica al tiomersal es sin dudas un paso de avance en el camino que emprendió Cuba hacia la inmunización de su gente. Ventura Delgado y Nubis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.